Muy buenas tardes a todos quienes me honran con su asistencia a una conferencia más de este ciclo de grandes críticos literarios del siglo XX. Y al día de hoy retomamos el asunto de la Escuela de Ginebra para hablar del crítico suizo ginebrino de origen judío polaco Jan Starowinski, que nació en 1920 y murió hace poco, casi a punto de cumplir los 100 años. Y que por todo ello fue el sobreviviente de esta gran escuela de la crítica literaria de nuestra centuria. A Starowinski yo lo leí muy joven porque, por fortuna, en los años 80 ya había traducciones en Taurus, en la editorial española, de su gran libro sobre Jean-Jacques Rousseau, la transparencia, el obstáculo, sus libros sobre la posesión demoníaca, y después su libro sobre la Revolución Francesa a propósito del Bicentenario en 1989. Ahora, pasados los años, me reencontré con su figura, leí muchísimas cosas que nunca había leído. Es un autor muy celebrado. Y en la celebridad de Starowinski, yo creo que es muy interesante para los términos de una historia de la literatura, perdón, de la crítica literaria en el siglo XX. Starowinski es un hombre de Ginebra, es un ciudadano suizo cabal, le costó trabajo a él y su familia obtener la nacionalidad suiza, no era fácil, creo que tampoco sigue siéndolo. La obtuvo después de los 20 años, pero se identificó totalmente con una tradición que es muy distinta adversa y, en muchos sentidos, desde luego, complementaria a la parisina. Los críticos de Ginebra, los escritores suizos de lengua francesa, que son los que conozco mejor, se distinguen mucho de las modas parisinas, las combaten, y desde luego están en un contacto y en un diálogo, a veces áspero, a veces muy fructífero, con cualquier clase de crítica que se hace desde París y sus universidades. Es una crítica académica, en el mejor de los sentidos de la palabra, basada, desde luego, en la Universidad de Ginebra, en competencia, insisto, con la Sorbona y sus similares. Y es una crítica que se desprende, como ya lo vimos en la introducción de la Escuela de Ginebra, partiendo de el pensamiento filosófico. Los críticos de la Escuela de Ginebra, Marcelo Raimond, George Poulet, Alveo Begán, son muy distintos entre ellos, pero tienen en común la idea de que la lectura de literatura se desprende de la lectura de la filosofía, y que son los conceptos de la gran tradición, llamémosle vulgarmente idealista de la filosofía occidental, la que va a nutrir la lectura literaria. Ellos piensan, Starovinsky de una manera privilegiada, como su maestro más cercano, Marcelo Raimond, que la crítica es un espacio de encuentro y de identificación, que el crítico debe emular al escritor en su aventura por el alma, por su propia alma, y que la importancia capital de la crítica literaria es la generación de la conciencia. Averiguar cómo nace la conciencia en el escritor, cómo nace la conciencia en el crítico, pero también hacer conciencia en el lector. Es una crítica generosa de encuentro. Es una crítica que elude la contaminación que impuso la lingüística, de la cual surge el estructuralismo, y el psicoanálisis en la crítica literaria. Y de todos ellos, quien agarró el toro por los cuernos y quien más dialogó con el estructuralismo y con el psicoanálisis fue precisamente Starovinsky. No solo porque era el más joven, lo cual lo volvía naturalmente más abierto a las novedades, sino porque era un hombre de aquellos que siempre están muy por encima de las crellas personales, que siempre caía bien, que siempre llamaba al afecto, era una glorieta, para decirlo con un ejemplo callejero, donde confluían muchas cosas, y él desde luego las hacía circular. Ayer leía yo, y eso no lo sabía, me sorprendió, en uno de los años más duros de Telquel, la revista de Philippe Soler que acaudillaba el postestructuralismo en París, en el año 1969, Starovinsky era un colaborador frecuente, que desde luego no sostenía los dogmas estructuralistas, que nunca fueron homogéneos, de hecho hay una cantidad de cruces entre la Escuela de Ginebra y los estructuralismos interminables de narrar. Por ejemplo, en las discusiones, Starovinsky tuvo una relación personal muy estrecha con Roland Barthes, pero en cuestiones teóricas, muy frecuentemente en la Escuela de Ginebra, cuando se peleaban con los postestructuralistas más duros, tenían Michel Foucault que tocó un aliado que lo respaldaba y sorprendentemente para mí me parece que Marcel Raimond no vio con malos ojos la aparición de Derrida en el escenario crítico internacional. ¿Por qué estas coincidencias? Desde luego que este no es el lugar para hablar de la noción de estructura, no solo en el pensamiento moderno, sino en la crítica literaria, nos llevaría mucho tiempo y quizá yo no sea la persona calificada para decirlo. Pero bueno, la palabra estructura ya existía y el uso que le dio el estructuralismo es uno de los usos probables de la palabra. Y en las controversias que empezaron en los años muy temprano, en 1960, entre los postestructuralistas y la Escuela de Ginebra, una de las posiciones que Starovinsky respaldaba es que para la Escuela de Ginebra y para él, y en esto Roland Barre tenía cierta razón porque Roland Barre era muy abogado del diablo, incluso testimoniaba contra sí mismo, presentaba testimonio contra sí mismo si era necesario. Roland Barre estaba de acuerdo que lo que ellos llamaban estructura para los ginebrinos era el tema. e incluso decían, bueno, así como ustedes quieren anular la diferencia entre forma y contenido mediante la postulación de una estructura, pues nosotros podemos decir lo mismo postulando un tema. Y por eso la crítica de Ginebra a veces es peyorativamente llamada temática. Los grandes libros de la Escuela de Ginebra, de los que ya hablé, pero que repito con mucho gusto, que son de Baudelaire al surrealismo de Marcel Raimond, escrito en el periodo de Entreguerras, y más tarde El alma romántica y el sueño de Albert Begán, son como su título los indica panoramas temáticos. Y en el caso de Starovinsky, que también escribió libros muy importantes sobre la reducción francesa a la ilustración y el romanticismo, el tema es muy fácil de ubicar. Y la prosa también, desde luego que para entender Starovinsky se necesita un enorme conocimiento de muchas disciplinas del pensamiento occidental. Musicología, lingüística, poética, métrica, psicoanálisis y un largo etcétera. Pero la manera en que él se comunica con el lector, como lo hacían es una manera abierta, generosa, la del profesor que se quiere distinguir por enseñar y no por oscurecer. Desde luego que esto no quiere decir, y creo que la obra de Starovinsky lo demuestra, que el suyo no sea un pensamiento complejo. Claro que lo es. Sin embargo, paradójicamente es un pensamiento que no aspira a la complejidad. Porque una de las cosas que hizo Starovinsky y el resto de la Escuela de Ginebra es haber sido muy respetuosos con la idea de tradición y muy humildes con la idea de que el siglo XX con todas sus vanguardias y revoluciones no nos autorizaba precisamente a darlo todo por nuevo ni a descubrir el hilo negro. Entonces, aunque Starovinsky dedicó muchas páginas. Sí, perdón, tuvimos una falla técnica de 20 minutos, entonces voy a tratar de retomar el hilo. Starovinsky escribió mucho sobre la actualidad cultural, sobre música, sobre poetas contemporáneos, Pierre-Jean Jouk, René Char, y Bonfoy. Sobre música, fue un gran melómano, tiene un libro sobre las cantantes de ópera como heroínas, era un hombre muy pendiente de las artes visuales, entonces la la manera en que él se acerca al sujeto literario, porque para él nunca se trató de objetos, es muy amplia, es de muy puntos de vista, muchos puntos de vista desde la perspectiva de la más vasta tradición humanista, esa que se suponía que estaban dinamitando en París. Y en Ginebra, Starovinsky escogió temas, y para él el tema no es una cosa peyorativa, no es una ilustración escolar de un asunto, no es un temario, sino es un tema, en el sentido en que lo es un tema musical, sea melódico, armónico, contrapuntístico, el tema musical en Starovinsky, apela a la libertad total del escucha, del lector, pero también impone un carácter, no es desde luego lo mismo escuchar una sonata de Scarlatti para Clavicenbalo que una sinfonía de Beethoven o el Moisés de Schoenberg, etc. Entonces, esta musicalidad de Starovinsky, que no sé si lo dije hace rato, no sólo es crítico literario y doctor en letras, sino médico psiquiatra titulado que estudió con todas las de la ley en Ginebra también y ejerció. entonces esta multiplicidad de Starovinsky, esta naturaleza polisémica, le da una estatura realmente muy alta en medio de de sus colegas en el siglo XX y a ratos y lo digo con malicia pero también con un poco de pena pues las figuras tan polémicas de un Roland Barthes muy amigo de Starovinsky por cierto o de alguien tan respetable a quien la gente de Ginebra quería mucho que era Gerard Genet pues quedan como muy pequeños junto a Starovinsky desde luego que Starovinsky aunque su libro síguense publicando en francés y está traducido con frecuencia al inglés al español al italiano Starovinsky no tiene ninguna solución revolucionaria que ofrecerle al lector y está en el carácter suizo en el carácter ginebrino esa forma esa forma que hizo Rousseau de cambiar el mundo sin parecer que hacía nada sino caminar malhumoriento por él entonces quizás la obra de Starovinsky sea más relevante que la de los revolucionistas parisinos en algún tiempo en algunas décadas Starovinsky repito murió en 2019 a los casi 100 años y yo creo que le espera una posteridad muy larga y muy fecunda el tema Rousseau en Starovinsky tiene que ver con el nacimiento de la conciencia moderna repito la conciencia es el gran tema de la escuela de Ginebra el gran asunto por ejemplo les digo había mucho acuerdo en muchas cosas con los postestructuralistas y había cambios de bando insospechados Foucault a veces estaba más cerca de las posiciones de Marcel Raimond o del propio Starovinsky que la de supuestos compañeros suyos de escuela como el propio Roland Barth o Gerard Genet etcétera y por ejemplo frente al psicoanálisis Starovinsky estaría de acuerdo con algunos de los postestructuralistas de que en la medida que el inconsciente no es pensable no es relevante en crítica literaria es decir la crítica literaria no se puede hacer según Starovinsky sobre la y aquí viene la teoría de la conciencia de ellos sobre aquello que presuponga la no conciencia del creador eso para Starovinsky es invadir zonas desconocidas no sólo para él y para usted o para mí sino para el creador es inventar es someter una obra a la violencia de una demostración política o filosófica y por eso ellos no sólo los de Ginebra repito había muchas coincidencias con la escuela de París por así llamarla le tenían bastante tirria al Sartre de la de libros sobre Baudelaire que es famoso porque prácticamente no habla de la Baudelaire de Baudelaire y coloca la obra de Baudelaire o más bien la vida de Baudelaire o lo que o la leyenda más bien de Baudelaire al servicio del existencialismo de Sartre entonces los de Ginebra no se permitían estos devaneos y lo esencial me parece en la obra de de Starovinsky es el tema el tema histórico y una idea muy penetrante que desde entonces me parece que se ha impuesto y que es una idea muy propia de un suizo no se olvide que atrás de la literatura moderna está una mujer suiza que es Madame von Stahl que es quien naturalizó la idea de de literatura justamente la palabra antes de ella antes de 1800 cuando ella publica de la literatura en su relación con la sociedad con las instituciones sociales se hablaba más bien de bellas letras quien naturaliza la noción de literatura es Madame Fostal bueno para Starovinsky no hay una ruptura visible entre la famosa ilustración y el famoso romanticismo son fenómenos subsecuentes que conllevan un asunto epistemológico que Starovinsky trabajó en un libro aparte que se llama acción y reacción bueno obviamente el romanticismo es una reacción a la acción ilustrada pero la reacción y la acción no pueden separarse pero a diferencia de la dialéctica hegeliana sobre todo en su versión marxista que es la más vulgarizada Starovinsky no nos ofrece la tranquilidad de una síntesis sino deja abierto el conflicto deja en pugna y bueno él dice en el ruso que es la ilustración un tipo de ilustración que desde luego no es la de Viverho o la de Dr. Johnson en Inglaterra o la de Voltaire la ilustración russoniana es también un prerromanticismo y no por eso deja de ser un ilustrado y esto él lo analiza de manera muy brillante yéndose a otros campos él estudió mucho y muy bien los libretos de Lorenzo da Ponte el libretista de Mozart no nos inventa que da Ponte haya sido un genio el genio fue Mozart pero los libretos de da Ponte tienen mucho que ver en esta conversión de ilustración en romanticismo revolucionario sobre todo en la ópera basada en Beaumarchais y por otro lado también se va a la pintura sus páginas sobre Goya son magníficas y dice bueno Goya es un genio a la altura de Beethoven y Goya renuncia al neoclasicismo y nos lleva de la mano al mundo romántico pero tampoco encuentra él una ruptura en la radical del romanticismo de Goya por así decirlo y la ilustración entonces esta idea temática de la historia literaria de grandes ciclos que llevan en sí una naturaleza beligerante de contradicciones me parece un instrumento más propicio para estudiar la literatura europea que la la obsecación estructuralista en presentar estructuras estáticas con invariables que vienen como ya vimos en otras clases en otros cursos de la antropología estructural y de la lingüística de Sosú además el Starovinsky hizo una cosa muy poco ortodoxa la familia de Sosú sus paisanos le hicieron llegar los cuadernos inéditos de Sosú los famosos anagramas en los cuales el lingüista explora el mundo de lo cultural de lo fantástico de lo imaginario de una manera que pareciera contradecir al Sosú oficial que presentó Levi Strauss y luego Barthes aquí una vez vienen también las excepciones por ejemplo la gran estructuralista que fue que es Julia Kristeva le interesó mucho el Sosú que descubrió Starovinsky y lo trató de acomodar en fin es muy fértil Starovinsky primero porque es una figura de diálogo no es un hombre de guerra no es un hombre de escuela en el sentido cerrado y militante de la palabra y por eso era bienvenido el que viajó poquísimo de hecho la única temporada afuera que tuvo fue en los años 50 o cuando pasó dos o tres años haciendo un posgrado en John Hoskins en los Estados Unidos fue un hombre asumidamente local asumidamente pueblerino un hombre de pocos viajes pero pues estaba Suiza está en el centro de Europa y Starovinsky estaba en el centro de la crítica literaria europea conviene mucho leerlo por esta naturaleza hoy se diría bueno no la palabra ya es vieja pero se usa mucho todavía es un hombre multidisciplinario pero no híbrido la idea de cultura que él tiene es una idea clásica humanista y moderna es decir nada de lo ocurrido en el siglo XX y esto se ve en su crítica de la pintura le es ajeno pero él no era un hombre de rupturas así como él no considera que el romanticismo entre el romanticismo y la ilustración haya un abismo él tampoco cree que el surrealismo se separe del todo del romanticismo y por eso el libro de su maestro Marcel Raimond se llama De Baudelaire al surrealismo él ve una continuidad en la historia literaria occidental y en una tradición que incluye lo mismo a Mozart a Goya que a Baudelaire y que se extiende a lo largo del siglo XX entonces la idea revolucionaria de que muy de París de que la historia de la cultura es una asociación de tomas de la bastilla y de restauraciones reaccionarias era ajeno al espíritu calmo de Starovinsky a su manera de ver el mundo como lo veían los muchos de los escritores suizos que él amó no solo Rousseau sino Charles Ferdinand Ramos o Zenancur románticos a veces atormentados a veces alegres pero que expresan una conformidad con el estado de naturaleza en que se suponía que vivían los suizos en comparación a la a la bulliciosa y siempre conflictiva París y cuando uno lee el libro de de Rousseau sobre Rousseau de Starovinsky siente esta comunión con el mundo de Rousseau no fue fácil la vida de Rousseau era un hombre muy enfermo lleno de defectos muy calumniado y calumniable sin embargo en la transparencia el obstáculo como lo dice el propio título vemos con transparencia Rousseau vemos un mundo que era para utilizar la famosa imagen de Jorge Guillén un mundo bien hecho un mundo en el que vale la pena vivir un mundo donde existen las contradicciones y son terribles y quien más puede decirlo que un muchacho como lo fue Starovinsky que le tocó ver desde Suiza el holocausto judío pese a todo él siempre tiene una visión optimista de la historia literaria no ingenua pero ante el dilema tan del siglo XX aquella frase me parece de Benjamin se ha repetido tanto que me confundo de quien es de que todo documento de civilización es un documento de barbarie Starovinsky estaría de acuerdo si así es pero yo tengo suficiente trabajo con los documentos de de civilización o actualmente en la Rusia de Putin entonces en ese sentido la la industria editorial que se vuelve parecida a lo que nosotros conocemos conocemos como tal hacia 1830 cuando cuando la novela se va desprendiendo de la entrega semanal en los periódicos la escena editorial incluso antes de eso era una escena muy rica y muy conflictiva debemos tomar en cuenta cómo era la cómo se leía en la época de Rousseau los libros primero aparecían en planas que se colgaban en las en las casas editoriales y usted llegaba y escogía tal libro y se lo podía llevar así en planas si no tenía dinero y si tenía dinero lo mandaba ahí o con su encuadernador su elección a encuadernar entonces el libro encuadernado era un segundo paso mucha gente se llevaba como si fuera un periódico una parte del libro todo el libro en planas y los libros ya impresos y encuadernados eran muy muy caros el libro empieza a volverse atractivo para el gran público hasta 1840 incluso en el caso del romanticismo mexicano la primera generación romántica muy pobre muy malprecha la de la 1839 la del poeta Rodríguez Galván y ellos no eran como cuenta la leyenda personas muy pobres y eran estudiantes pero habían sido acogidos con cargos públicos modestos pero bueno no eran como ellos se presentaban ninguno muertos de hambre eran pobres eran humildes pero no eran miserables bueno para ellos el gasto de publicar un libro era prácticamente inalcanzable y realmente se requería el apoyo financiero de algún militar o político para sacar un primer y esto estamos hablando de México ya bien entrado el siglo XX entonces la historia de la industria editorial tiene mucho que ver con la con la historia de la crítica literaria y desde luego con la historia de la lectura muchas cosas ocurren en la crítica literaria porque están determinadas por fenómenos de mercado la literatura sobre todo a partir del siglo XIX y antes en la época de la revolución francesa era un era un comercio era un arma política y era una una novedad que exigía la existencia de un mercado el editor siempre tuvo control para responder a la pregunta finalmente el editor siempre tuvo control sobre el autor pero cuando los grandes autores se vuelven importantes y tienen un gran público pues la situación se invierte y es el autor quien controla al o los editores curiosamente la Starovinsky desde luego que es un escritor asumidamente judío sin embargo si yo veo aquí el tomo de sus artículos completos me parece voy a confirmarlo ante ustedes está Paul Celan o Paul Celan está Kafka pero bueno Kafka está no necesita ser un técnico judío para hablar de Kafka desde luego y y no hay al menos en este libro ningún autor particularmente o únicamente que podamos recordar por haber sido judío es decir Starovinsky es el típico intelectual judío que podía sobrevivir en los tiempos de la segunda guerra mundial y en la persecución antisemita del nacionalsocialismo en un país neutral como Suiza o desde luego en Nueva York o vigilado en Francia o condenado a muerte en otros sitios pero bueno estando en Suiza Starovinsky pudo continuar en su persona la tradición del intelectual judío cosmopolita cuya cuya judaidad por decirlo de alguna manera se expresa en la apetencia por lo universal y en cierto desde no rechazo de lo particular en ese sentido Starovinsky cuya relación privada con la religión judía la desconozco pero la voy a averiguar no parece haber sido determinante incluso y además es muy distinto desde luego que Starovinsky vivió muchos años pero es muy distinta la idea del judaísmo desde luego pero la literatura judía o de origen judío también antes y después del holocausto y aunque cuando el holocausto empieza un Starovinsky desde Suiza tenía más de 20 años si es notoriamente un intelectual que se creó o que su formación primera es anterior a esa catástrofe es decir es como luego lo será Steiner que ya tiene una conciencia muy angustiosa de la catástrofe provocada por el nacionalsocialismo Starovinsky se mueve con mucha libertad por la cultura europea como una obra en muy buena medida de la intelectualidad judía decimonónica como una obra de integración pero bueno no habrá tan vasta seguramente hay rincones judíos de Starovinsky que yo no he no he explorado no sé si tuvo amistad con Ibn Bonfoy escribió sobre él sí y bueno siempre el mundo de los escritores es muy pequeño y sin lugar a dudas se trataron y se conocieron estoy de acuerdo con quien dice que el análisis de Starovinsky de la figura del payaso es formidable e incluso iría más lejos la interpretación que da Starovinsky de Baudelaire de alguna manera para Starovinsky Baudelaire es un payaso en la honda idea que tenía Starovinsky del payaso desde luego una figura trágica que como el antiguo Buffon tiene su muy peculiar idea del mundo y que reta al poder de maneras que otros no se atreverían bueno pues este si no hay otra pregunta me despido les agradezco mucho al equipo técnico del colegio nacional el esfuerzo que hicieron para mantener la conversación entre nosotros y paso a los anuncios una última hay una última ah bueno la invención de la libertad es el gran libro de Starovinsky sobre la la revolución francesa porque Starovinsky todavía forma parte de la de la generación porque luego a fines de después cuando llegó el bicentenario a la revolución francesa empezó como debe de ser la crítica a la revolución francesa o la recuperación de los críticos de la revolución francesa y la revolución francesa estaba asociada no sólo a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano sino como se supo desde 1793 también al terror jacobino y a sus descendientes como el terror bolchevique entonces toda la lectura de la revolución francesa como una falsa promesa de libertad estaba desde luego en la conciencia monárquica y pasó a buena parte de la inteligencia marxista del siglo XX que consideró como la escuela de Frankfurt o post marxista como la queramos llamar consideró que la ilustración era un fracaso de occidente un espejismo Starovinsky está antes de este movimiento para él como buen russoniano condenados los excesos y las aberraciones de la revolución francesa sigue siendo un acontecimiento de libertad en ese sentido Starovinsky es como buena parte de la intelectualidad de izquierdas por llamarla en términos inexactos del siglo XIX y XX un hombre que considera que la revolución francesa fue un un paso enorme en la en la vida de la civilización y por eso el libro este del cual se me pregunta se llama directísimamente la invención de la libertad las conferencias del colegio nacional el lunes 23 y martes 24 de mayo a las 6 de la tarde tenemos el homenaje al economista Leopoldo Solís recientemente fallecido y desde luego miembro de nuestro colegio nacional lo coordinan mis colegas José Ramón Cosío y Javier García Diego finalmente yo mismo el jueves 16 de junio a las 6 de la tarde me volveré a encontrar con ustedes para retomar la historia del estructuralismo y del postestructuralismo hablando ya propiamente del giro lingüístico como también se ha llamado a la emergencia del postestructuralismo esto será repito el jueves 16 de junio a las 6 de la tarde dicho todo esto pues muchas gracias a todos y les deseo muy buenas noches y Gracias por ver el video.